Me quedo, 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 me quedo Y yo sé que yo quiero meterles, pegarles, metirlos, metirlos de barrio, metirlos de calle, metirlos de bajo salario Que tengo más rima que un de escenario a la hora de tirar chico a un adversario Haciendo tanta lírica a la reserva siempre este pal tu Mario Welcome to Colombia, Cartagena, Freestyle Lumberg van en la escena My name is Braylon José, mi rima me condena a hip hop Mientras soltamos mucho rap, haciendo tanta lírica rápidamente por acá Oye, pero tú eres Jory Bravo, tú eres Jory Bravo Tienes la misma cara a la que tiene Serio Ramos Yo, tú sabes que este improviso, esta es la plena Estamos aquí en Cartagena, mientras rapeando, mijito, cumplimos pues la condena No grabas por tu phone, esto es improvisación Y tú pareces actor de Hollywood, televisión Siente el dom, aunque estemos en la plaza Sabes lo que pasa, rapeando, mijo, estando en las plazas Oiga y la verdad, tú sabes que esto es mucho rápido Porque como a los domadores de León con látigo Yo nunca me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Ey, espero que te salen estos chicos, te hagan gustado Tú sabes que desde la mente chicos, los hemos sacado Tú sabes mijo, qué sé yo Este es Ricky Rato, vinejosí a la pista, al stop ¡Gracias! Aplausos